La Secretaría de Salud Municipal avanza con la estrategia para evitar que más personas se lesionen con artefactos pirotécnicos en fin de año. Con la estrategia la pólvora te engaña y te daña, se busca reducir la tasa de quemados con juegos explosivos. La Secretaría de Salud Municipal avanza con la estrategia para evitar que más personas se lesionen con artefactos pirotécnicos ese fin de año. Con la estrategia la pólvora te engaña y te daña, se busca reducir la tasa de quemados con pólvora. Bueno, nosotros venimos trabajando en la campaña de prevención de lesiones por pólvora desde el Comité Municipal todo el año, desde el área de control que maneja la Secretaría de Gobierno, quien la lidera con todos los organismos de seguridad e inteligencia, Policía Nacional, Policía Metropolitana y de carreteras, tratando de evitar que estos artefactos de pólvora lleguen a nuestro municipio, porque está claro que en Pasto no se produce esta pólvora, sino que llega a otros municipios, en eso se está trabajando y desde el área de prevención que lidera la Secretaría de Salud, pues obviamente en informando, educando, comunicando a toda la comunidad y tratando de sensibilizar a la mayoría de la población sobre el grave problema que significa la pólvora en nuestra ciudad y tratando de trabajar con los jóvenes para que definitivamente esto no se vuelva una tradición para ellos y con los adultos para cortar ya con ese círculo vicioso que solo ha traído daños, lesiones, mutilaciones y muchas tristezas a nuestros hogares en esta época de fin de año y carnavales. La Secretaría de Salud trabajará de manera mancomunada con la Policía Metropolitana, Policía de Carreteras y Secretaría de Gobierno para intensificar los operativos contra los expendedores de pólvora, así como también campañas de sensibilización en el área urbana y rural de Pasto.